Y le llaman incomprendido que por pensar diferente le perdieron su manía Y con la calle la gente con vergüenza miraría Si sabe que el pobre hombre que está contando sus días Yo estoy loco por saber, estaba loco por saber que me digan lo de arriba Ya que el bebo yo sé, yo estoy loco por saber, estaba loco por saber que me digan lo de arriba Tanta fatiga en el cuerpo, nadie iba a reconocer De ilusiones y recuerdos Comenzamos a AIDOR Y es una cosa que la saca con mucho el aire y con mucho conflicto Con el que va siempre Y es una cosa que la saca con mucho el aire y 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 es una cosa que la saca con mucho el aire y con mucho el aire y con mucho el aire y con mucho el aire La 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 la